Literal, que es que es muy, porque es muy fácil ponerse mamado, que incluso no es, incluso que ponerse mamado, que esto, aquello, es tener una buena capacidad física. ¿Y por qué te digo esto? O sea, ¿por qué voy con esto? Porque es increíble y algo que me acabo de dar cuenta es que en todas, pero en todas las comidas, literalmente, ¿ok? Literal, todo es puro carbohidrato. ¿Qué es lo que consuma la gente a la mañana? Carbohidrato. ¿Qué es lo que se hace? Un tostado. ¿Un tostado qué es? Pan. ¿El pan qué es? Carbohidrato. Después, ¿con qué lo acompañan? Seguramente, cazán creen con un queso cremoso, algo así, no sé. O después, queso cremoso no crea igual, ¿no? Muy asco, pero ¿quién sabe? Nadie sabe lo que te puede encontrar hoy en día, la gente lo que consume, ¿no? Que consume mierda. Pero si no, por ahí, una mermelada, seguramente mermelada, dulce de leche, ¿no? Y es todo carbohidrato. Literalmente, todo carbohidrato. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que cuando vos consumís tanto y tanto y tanto y tanto carbohidrato, de que te pones y te pones cada vez más gordo y después, pum, esto así, levantarse literalmente 20 kilos, o sea, una moncorna de 20 kilos, literalmente, con un solo brazo apoyado, pum, ahí 6 repes, después es como que, fuá, es un montonazo. Pero no es un montonazo, sino que es sencillo. Dejá de consumir tanto carbohidrato y ponerte literal a consumir más proteína, más todo eso. Pero creo que lo que pasa es que a la gente le cuesta un montón, porque están acostumbrados a comer algo, pero en cuestión a lo que voy con este video, dejá de consumir tanto carbohidrato, sacá lo que es grasa saludable y todo eso, la alimentación, sacá lo que pasa, consumir más proteína y bajá el consumo del carbohidrato. Priorizar lo que es la proteína y consumir carbohidrato. Pero comer, suponete, no sé, te haces un tostado, suponete una rodaja de pan, pan integral, nada más, te haces dos huevos revueltos, pum, ahí, le echá uno, después te haces otro tostado, le echá otro así, pum, desayuno y sencillo. Sencillo, literalmente muy sencillo. O no sé, te heces cuatro huevos, cuatro huevos, le echá, no sé, suponete, le echá un aderezo, suponete, o le echá así sal, un aderezo, suponete para arriba, una tirita en cada mitad de un huevo y ya está y tenés tu desayuno. Pero ¿qué es lo que pasa? Es proteína, literal, es proteína. Porque creo que pasa, la gente también, de lo que ya lo dije, obviamente, consumen mucho carbohidrato y es por eso que después no tienen energía. Y obviamente, de los que me siguen hace tiempo, van a decir, pero che, mirá, el carbohidrato es, literalmente, es una de nuestras principales fuentes de energía. Sí, y sirve, sirve si sos muy activo, pero mucha gente no suele ser tan activa. Y mucha gente, si es tan activa, o si no es, no importa, se pasa de esa cantidad que tiene que consumir realmente. Y ¿qué es lo que pasa? Que consumen un carbohidrato, porque hay una comida que es en sí carbohidrato, como puede ser la mermelada y todo aquello, pero no es lo que se tiene que consumir realmente. Es de mala calidad, no es algo natural. Tienen muchos productos, tienen muchos endulzantes, o sea, endulzantes, tienen mucho azúcar alñadido. Es una mierda, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que una vez que bajes ese consumo, ese exceso de carbohidrato, y enleves el consumo de la proteína, incluso de la proteína, que igual sí, proteína buena calidad, y carbohidrato buena calidad, con lo que pasa, de que tu físico va a tener una balanza en la cual va a estar bien. Que vos podés estar en un volumen y estar cada vez más y más mamado como yo, o podés tener un físico que esté bien, que esté bien literalmente, pero bueno, yo realmente me voy a poner grandote, literalmente hablando, grandote literal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puedes hacer eso o no, pero la cosa es esta, que si querés tener un buen cambio físico, dejas consumir tanto carbohidrato, cereales, como dije, mermeladas, las tostadas que se hacen, todo el pan de panadería, todo carbohidrato, pero que está a la mierda, literalmente que está a la mierda. Pero en cuestión, siguiendo, de que una vez que elimines todo eso, además de la cantidad y los productos de mierda del carbohidrato, creo que va a pasar, te vas a sentir con mucha más energía y tu físico va a cambiar literalmente, porque lo que es la proteína te ayuda a tener más energía. Y lo que es el carbohidrato, bajar el consumo del carbohidrato, no te digo eliminarlo, porque eliminarlo, no tenés que eliminarlo, es un macro, un macro nutriente que necesitamos, ¿ok? que como dije, es algo que necesitamos sí o sí, literalmente, no podés eliminarlo y listo y ya está, no podés, no seas pelotudo, no podés ser tan pelotudo de eliminarlo, porque hay unos que son carbofóbicos, algo así, de que le tienen terror, lo odianos a los carbohidratos, y es como que, no podés odiarlo, es algo que tenés que comer sí o sí, literalmente, es algo que tenés que consumir, de que si no sos una persona, si no sos una persona muy activa, eh, podés no consumirlo, pero si entrenás todo, y haces otras cosas, tenés que consumirlo, entonces, que es lo que voy con este video, y que es algo corto, no es algo muy largo, siempre los videos estos, son cortos, ¿no? y es por eso que igual, algo más de desarrollo personal, pero es que tengo que hacer este video, igual, de que, una vez que, deje de consumir carbohidratos, de mala calidad, y baje ese consumo de carbohidratos, y consumas buena proteína, de buena calidad, porque, hamburguesa, una poronga, ¿no? Muchísima grasa, más grasa que proteína, pero cuando consumas, cuando consumas buena cantidad de proteína, y de buena calidad, y cuando bajes la cantidad de carbohidratos, y no consumas, de mala calidad, vas a tener un físico espectacular, así que, en base a tu alimentación, y en base, más que nada a alimentación, no, porque ya te dije, pero en base a los alimentos que hay, es todo carbohidrato, mayormente, no hay nada que sea como, full proteína, eso sí, carne, huevo, que asado, que todo aquello, pero en sí, es todo carbohidrato, todo, que pan, que el tostado, que los cereales, que, que por ejemplo, no sé, que la mermelada, todo, eso lo dije, entonces, una vez que, deje de consumir, lo que consumen todos, que es carbohidrato, y, prioriza la proteína, y de buena calidad, y, bajes el consumo, de carbohidratos, depende, qué situación esté vos, sin volumen, sin definición, sin consumir, la cantidad, que requiere tu cuerpo, la cantidad de calorías, que requiere tu cuerpo, pero, consumir carbohidratos, pero la cantidad, que es necesaria, y de buena calidad, entonces, ahí vas a avanzar, y vas a crecer como loco, entonces vos decís, si mira, pero cuando tendrías que consumir, primero tenés que saber tus calorías, que lleva toda una fórmula, todo, ok, pero en cuestión, sería, sería una, una cosa así, sería de un, 30, 20, 50% proteína, 30% carbohidrato, y 20%, ok, 20% de lo que sería, crezas saludables, que igual, igual sí, es eso, o sea, literalmente, uno dice, no, porque esto, por sentar, aquí todo aquello, mira, en base a lo que son tus calorías, yo preferiría, medirlo, en lo que es, gran cantidad de proteína, que sea, después carbohidrato, buena cantidad, pero segundo carbohidrato, y después lo último, grasas saludables, de lo que queda, literalmente, y por qué es así, porque sí, porque primero va la proteína, energía, reconstruir el músculo, después lo que es, energía, que se le da al músculo, y después todo, grasa saludable, que no es grasa de mierda, que vas a tener grasa de más, y por eso la grasa saludable, a lo último, entonces, la cosa es esa, aplica esto, aplica esto, literalmente, deja consumir, lo que consumen todos, carbohidratos de mierda, y, lo que dije, proteína, carbohidratos, incluso es por grasas saludables, pero tampoco te vuelvas loco, para aplicarlo, así que bueno, lo estamos viendo, en el próximo vídeo, y, y,